Qué bueno que nos visitan, felicitaciones porque sabemos que están comprometidos, ¿verdad? Gracias. Bueno, sí, ahí hay una historia y de veras me da el placer de anunciarlo aquí en People, realmente una empresa que me gusta mucho y que tengo grandes amigos, en donde ya dejo las especulaciones de mucha gente que quiere averiguar sobre mi vida, por qué Harry siempre está solo, por qué le ha ido tan mal en ciertas cosas, de mi vida personal, entonces hoy hago esa presentación de alguna manera, de presentar aquí a Alejandra. ¡Ay, qué bonita! ¿Verdad? Sí, mi amor. Llegó Alejandra a robar el corazón, cuéntame, pero ¿cómo fue ese momento en el que ustedes se conocieron? ¿Se pasó el flechazo así de Cupido? Eso fue rápido, tú cuenta esa historia. Eso fue rápido, nos conocimos a través de un evento que estábamos organizando, un evento de fashion y a beneficio de los niños autistas y lo conocí en ese momento. Ella era la organizadora, ella era la organizadora y yo era la imagen o el embajador del evento para apoyar a los niños autistas. Y ahí me convencieron. Me convencieron, pero ¿quién te decía? Decía, mira, este es un actor, ¿cómo fue así? ¿Qué te dijeron? ¿Quieres escuchar algo vergonzoso? No tenía la menor idea quién era yo, no conoce mi carrera. No existe Google. Pero eso fue lo mejor, porque si no se enamoró porque tú eras un actor ni nada, sino que fue de verdad, de pronto, dime tú, ¿qué fue lo que te gustó al principio de que era? Sí, yo también estoy interesado en saber en eso. Bueno, no, lo tuve que googlear, es verdad. Y me gustó su simpleza, me gusta, es muy simple, él es muy simple, es muy buena persona, es muy simple, es muy inteligente, es muy ocurrente y es muy divertido. Él me hace reír todo el tiempo, es como un comediante en la casa. No tanto, pero sí, además estoy muy feliz porque realmente ella que fue la organizadora del evento para apoyar a los niños autistas, que aparte me enseñó, me abrió los ojos referente a ese tema donde los niños viven en otro espectro, para mí fue formidable y obviamente de la mano fue que nos conocimos en ese evento. Entonces, fue muy agradecido con esta situación, con los niños autistas, con una fundación que trabajamos, tuve la oportunidad de conocer a Alejandro. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Alejandra, también porque sabemos que aquí Harry es el actor y sabemos su trayectoria y todo, pero de ti queremos aprender un poquito más, ¿qué tal si nos cuentas? Sí, sabes que roto los cánones. Aquí no se puede ser tímida ni nada, así que cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy coach de imagen y etiqueta, tengo mi propia compañía hace varios años aquí en New York y estoy muy involucrada con las mujeres empoderadas. A él le encanta ese concepto. Pero porque tú estés los ojos. No, porque todas las mujeres ahora están empoderadas. ¿No sabes qué difícil es llevar una relación con una mujer empoderada? Estoy muy, muy ligada a la comunidad, bueno, hispana sobre todo, a través de, estoy, tengo un comité a cargo en la Queen's Women Chamber of Commerce y donde ayudamos a empresarios, a emprendedoras. Y estoy muy involucrada en cuanto, no solamente en mujeres, pero he incorporado a hombres también como clientes. Pero la idea es participar y jalar un poco y tratar de unir, que estamos muy disgregados los hispanos, y tratar de unir y sobre todo a las personas que recién empiezan, que quieren tener su emprendimiento y cuando crecen su negocio, cómo ayudarlos en esa etapa empresarial. Como ayudar a utilizar los negocios, sobre todo de la mujer y de los hispanos también. Muy lindo eso que dices, porque aquí a veces la comunidad, bueno, en todas, varias comunidades se van separando o, bueno, por ahí dicen, por aquí tengo mi negocio y yo voy a tratar de hacerlo sola, pero siempre se necesita como esa ayuda. Mancomunar esfuerzos. Claro, claro que sí. Bueno, muy... No, yo estoy muy contenta. Mujer muy inteligente, emprendedora, con sus propios logros. Me parece eso un plus de tener una compañera así. Definitivamente, y hacen un buen match, me gusta porque es como que un buen balance. Sí, sí. Es súper bien. Pero ¿y cuándo es la boda? Yo creo que por ahí todos quieren saber cuándo va a ser la boda, los detalles, si va a venir la familia, porque tu familia está en Argentina, la tuya está en Colombia. Y en México. Y en México, correcto. Eso es un problema lo que va a haber ahí. ¿Por qué? Por nada más las distancias, porque aparte vive en Nueva York, yo tengo pensado mudarme a Nueva York, entonces eso va a ser un problema, juntar a toda la familia. Pero pueden hacer como una boda, un destination wedding, de pronto en Miami, que sea un punto medio así para todos, que se conocen. ¿Tú crees que puede eso? Sí, lo veo complicado, porque todos tienen sus actividades. Mi familia está alrededor del mundo aparte, no solamente en Argentina, así que vamos a ir viendo eso, vamos a tener que cuadrarlo bien. Bueno, pero después, igual, van a estar viajando siempre y todo, después vienen los hijos, porque van a querer hijos, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando? No, creo que te estás adelantando un poco. No, a mí me encanta. O sea, si hay boda, ¿qué viene después y todo? ¿De pronto? En serio, pero hay que trabajar mucho y duro y fuerte y complicado. Bueno, por ahí nos vendrán y nos cuentan también. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? Sí, más adelante lo vamos a planificar. Bueno, buenísimo. Seamos que también hay muchos proyectos que estás trabajando aquí en Nueva York. Harry, cuéntanos un poquito qué viene para ti, por ahí viene algo con Telemundo también. Sí, estoy muy contento porque realmente la gran manzana de Nueva York me ha abierto las puertas en donde he podido dar clases de actuación para mucha de la comunidad hispana. He sido mentor de muchos actores multiculturales. Entonces, estoy por lanzar en el mes de octubre mi primer cortometraje filmado aquí en Nueva York con actores multiculturales sobre el tema de la gran mentira del sueño americano. El cortometraje se llama Dormimos como vivimos. La dirigí, la escribí y de ahí han resultado pues varios proyectos como documentales también en Nueva York, otras short film y estamos haciendo una gran labor en Nueva York. Pero dentro de mi carrera artística ya como actor, pues estamos próximamente para integrarnos en el nuevo proyecto de Telemundo en donde se llama una serie muy interesante que se llama Los Cien Días. ¿No es así? Cien Días. Que esa parte es argentina, ¿no? Sí, la hicieron en Argentina, muy exitosa. Exacto. Entonces, estamos ahí ya también trabajando eso. También estoy por entrar en una nueva serie de Netflix que se llama Me gustan mayores, que eso próximamente lo verán el próximo año, que estamos ya en ese proyecto. Así que estamos muy entretenidos. Entonces, estamos muy bendecidos, Alejandra y yo, en todos los aspectos, ¿verdad? En tu trabajo, mi trabajo y en el amor. En el amor y la vida personal, eso no hay nada más lindo que encontrar eso. Work and life, el trabajo y la vida personal, así ya todo súper bien. De verdad que muy contentos aquí por ustedes, gracias por la visita. Y ya, despídense un poquito de pronto, un consejo para mantener una relación así. Eso te... Sobre todo a larga distancia, porque eso es tan difícil. Y con eso nos dejamos a todos. Hasta ahora no. Pero fíjate que sí hubo un enamoramiento, fue en videollamada, fíjate. Pura conversación. Entonces, ella no podía disfrutar mi cuerpo. En fin, las cosas así. Y nos empatamos realmente con una videollamada. Sí, con videollamada. Nos enamoramos durante el tiempo que nos conocimos. Eso es lo más bonito, tener esa conexión, aparte de física, pues que estén ahí conectados. Yo creo que la clave fue que cada cual era feliz en lo suyo, en lo que hacía y nos unimos. Conectamos desde ese punto, que estamos ocupados en lo nuestro y disfrutando lo que hacemos y nos pudimos unir desde ahí, entonces somos muy tranquilos. Bueno. Y nos reímos todo el tiempo. Ay, genial. Sí, y bailamos, sí. En el living. Y otras cosas. Con todo respeto, obviamente. Bueno, claro que sí. Pero todos más, gracias. Felicidades, felicidades por todo y nada, bienvenidos siempre aquí a Nueva York, ya que vives aquí, bienvenidos a People VIP. Gracias, 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 amor. Bueno, chicos, ustedes continúen con más de People VIP, adelante.